Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo del Let's Play de Watchdog Ah, que llega el tren, vale, vamos a pararlo Habéis visto que lo hemos parado, ¿no? Lo estamos ralentizando para subirnos, vale, bien Esto es lo que quería hacer en el capítulo anterior Y bueno, pues precisamente aquí nos quedamos en el capítulo anterior Podemos viajar rápido en tren o... o esperar a que arranque, ¿no? Vamos a esperar un poco Venga, va, y lo ponemos en marcha nosotros, qué guapo, tío Bueno, y lo que os decía, en el capítulo anterior nos quedamos justo aquí Que lo que quería era probar esto, lo del tren y tal Porque sé que lo podemos detener y lo podemos... Bueno, sabía que lo podíamos detener, no sabía que lo podíamos poner en marcha nosotros cuando quisiésemos Y es algo que me parece bastante bueno Y que además vamos a aprovechar para viajar a... Es dar toda la vuelta Tenemos aquí la campaña, ¿quién me ha salido como alerta? Delito detectado Bueno, lo que vamos a hacer es ir a la campaña Vamos a ir a la campaña A ver si esto va rápido y podemos adaptarnos aquí un viaje en tren Y si no, nos bajamos y nos pillamos un coche y fuera Lo que sea más rápido Y bueno, os quería comentar De que... Que como he visto que es muy, muy, muy larga la campaña Que podemos perdernos, es un sandbox Podemos extender esto todo lo que queramos Entonces lo que seguramente haga Que todavía no está del todo decidido Pero lo que seguramente haga Es coger y grabar las misiones del modo campaña Centrarme en el modo campaña Y luego pues cuando me ponga a hacer el tonto por ahí y eso Pues si sale algo gracioso O algo divertido de ver Pues os lo traigo en otro vídeo Están hablando de nosotros, ¿verdad? Vale, pues ya sabéis que están ahí continuamente Vamos a bajarnos Sí, vamos a bajarnos en esta parada Que dije, por cierto Podemos sacar un ticket si queremos Y viajar rápido en tren Pero vamos, que va a ser que no nos interesa Y bueno, vamos a pillarnos un coche aquí abajo Ya hemos visto un poco como al viaje en tren Ya sabéis que podemos darle también viaje rápido Que es lo que salía Pero... Como os estaba diciendo Pues al principio quiero ir viendo como van todas las cosas Y entretenerme todo lo que sea y más Aquí podemos entrar Está cerrado, ¿verdad? Ah, sí que podemos entrar Esto es lo de la ZTOS Oye, qué casualidad, ¿no? Y nos sale ahí para... Ah, para explotar eso Bueno, y que, como os digo Que me centraré en grabar el modo campaña Las misiones del modo campaña Y luego, pues si me pongo por ahí Cuando esté jugando fuera del Let's Play Y eso, sale algo interesante Pues... Vamos a meter... Nos podemos meter en la cámara Qué bueno, ¿no? Que cuando salga algo interesante Y eso, pues lo traigo en otro vídeo Bueno, aquí no tenemos mucho que ver La madre me pregunta ¿Todavía tienes la pistola de perrigones? Pregunto por qué Y dice Tengo que cargarme a un mapache ¿Lo dices en serio? Totalmente Le digo que los mapaches Son unos cabrones duros de pelar Que los perrigones solo los cabrearán Así que me pregunta ¿Y si uso una 9 milímetros? Madre... Mía Le explico que sí Que una 9 milímetros Mataría a un mapache Pero que es ilegal usarla en la ciudad Y entonces me suelta Vale, vale, lo entiendo ¿Dónde puedo comprar un silenciador? Venga ya Qué bueno, tío Me encanta escuchar Este tipo de conversaciones y eso, eh Me está saliendo que hay un... Contrato Podemos empezar ahí y eso Pero ahora voy a ir a hacer La misión de la campaña Y luego si eso Puedo que haga la misión secundaria Oye, ¿podemos pedir un taxi? ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que lo robamos, ¿no? Tipo GTA Para Si, si le doy a subirse Me subo... Me subo alante, bueno Eh... Vamos a ver si... Pillamos algún vehículo Así que esté guay Mira, ese mismo de allí, por ejemplo Pillamos ese y nos vamos ya Para la misión que lo tenemos aquí al lado ¡Oh! ¡Una moto! ¿Os acordáis la primera vez que cogí la moto? ¿La que lié? Vale Venga, va Está 700... Bueno, bajando Estamos cerca No... No tenemos mucha distancia, la verdad ¡Uh! No te gires así, tío Que me das Bueno, yo creo que más o menos Ya le he ido pillando el tranquillo A la conducción y eso ¡No me la he pegado de milagro! ¡Va, va, va, va! Para acá Bien Nos bajamos aquí, ¿verdad? Sí Si os acordáis lo que nos dijo... Hostia, ¿cómo se llamaba? Buah, no me acuerdo ¿Chin? No me acuerdo Que nos mandó Con el sicario que tenemos contratado Una misión De un contrato de... Hacerlo como conductores ¿Qué narices? ¿Es un agente? Me he hecho mucho ruido en el loop Me ha encontrado ¿Qué? Ahora Más vale que lo encuentre yo Que lo de Jordi espere Jordi, chin Jordi, chin O algo así De tap Ey, que me paso Bueno, me puedo meter por aquí, ¿verdad? Sí, vale Genial De perita Un agente rival Ha aceptado un contrato de hackeo en línea Para robarte información Encuentra a la gente que te está hackeando El agente puede estar encima o debajo de ti Escondido en un tejado o un vehículo O mezclándose entre la multitud Analiza con el cuadrado A todo el que sospeches que pueda ser el hacker Oye Ah, que se me ha metido alguien en la partida A ver, intenta entrar A lo mejor si rastreo su señal Puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil Vale, ¿y cómo lo encontramos, tío? Tiene que ser alguien que esté por aquí Mira, ese Ah, no, eso es un coche Una alarma Hostia, tío Que nos va a hackear Que no tengo ni idea de cómo se para esto Es algo que no quise desactivar Porque me parece Mira, ahí está ¡Vamos! Eso te pasa por meterte en la partida ¡Hala! A tomar por saco, chaval ¡Ja, ja! Habrá que estar atentos, ¿eh? Aplicación de contratos en línea Bueno Ver tutorial completo Vamos a verlo La aplicación contratos en línea O la red Muestra la actividad de los agentes en línea Como invasiones de hackeo Y por seguimiento Contratos de carrera Y de descifrado Modo libre en línea Contratos de ZOS Mobile Que eso por cierto Me lo tengo que descargar Porque he visto que hay un modo En el que Pues Puedes estar O desde el móvil O desde el juego Y el que está desde el móvil Me han mandando policía y demás Al que está en el juego Y bueno Pues el que está en el juego Tienes que escapar y eso Y abre la aplicación En tu smartphone O desde el mapa del mundo Vale Bueno Vaya Alguien se ha interesado por mí Los agentes son mercenarios Trabajan a sueldo Alguien ha puesto precio a mi cabeza Y eso son pésimas noticias Ya Pero me ha parecido bastante Esos tíos se comunican por la red Me ha parecido bastante Bastante curioso Y entretenido Implicación de contratos en línea Eso ya lo he visto Oye ¿Podemos hackear esto? Que bueno tío ¿Cuánto hemos sacado? 140 dólares Así en un momento Que bueno Que es lo que os decía antes Que no lo quise desactivar Sabiendo que se me te podían meter A la partida y eso Esperando que pasase algo así Que me parece algo muy Muy divertido La verdad Lo que pasa es que ahora ¿Por qué no nos sale la misión? Visita cafetería Restaurantes y bares Para comprar bebidas Que te aportan un aumento No nos sale Desbloquea puntos de interés ¿No tenemos misión principal ahora? Haced a la aplicación Contratos en línea Vale ¿Y cómo accederíamos eso? Ah desde el smartphone Espera ¿Progreso? No Aquí se ve el progreso Que llevamos en la partida A ver Guía de campo De Desec No Contratos de agentes Coches de petición Aplicación Contratos en línea Esto es lo que tenemos que entrar Seguimiento en línea Selecciona hackeo en línea O solicita un objetivo Selecciona hackeo en línea O solicita un objetivo Selecciona hackeo Bueno eso es todo el rato lo mismo Desafío de CTSO es mobile Carrera en línea Hackeo en línea Descifrado en línea Seguimiento en línea Modo libre en línea Pero esto no hay opción De salirte de este modo Y seguir jugando normal Porque la verdad es que no me interesa Bueno venga Vamos a probar algo Yo creo que esto es en plan de tutorial Que al principio tendrás que Oye ¿Por qué no entra? Ah este Hay un agente rival En las calles de Chicago Que ha conseguido información Que necesitas Objetivo Hackear el teléfono de la gente Instalar una puerta trasera Robar los datos Y escapar antes de que te localicen No hieras a la gente Los datos robados No servirán para nada Si resultas herido La verdad es que más vale Pronto que tarde Vale A ver que tipo de contrato elijo Oye pero Si lo he seleccionado ya Cuando busque Vamos a aparcar aquí Que yo creo que esto es que Hay que hacerlo al principio En plan de saber Cómo se van las cosas Y eso Defensa vale Venga aceptamos Bueno Me los he dicho Que me iba a centrar En el modo campaña Al final me he metido En el modo online Pero es que tampoco ha sido Algo que haya ido buscando Creo que cuando me vaya a centrar En el modo online Voy a desactivar La opción de Esto de Uno de nuestros objetivos valiosos Está en la ciudad Debes hackearlo E instalarle una puerta trasera Vale Lo que tenemos que hacer Es ir Conduciendo normal Y eso Joder Va deprisa el tío Me va a tocar pisarle Encima con esta mierda de coche Que lo que os iba diciendo Que Que yo me iba a centrar En el modo Campaña En el let's play Y eso Pero al final Me ha metido el tío este En la partida Y bueno Vamos a probar el modo Me salgo Y hago En modo campaña De hecho si veo que Que esto se alarga Mucho O tal Corto y ya está Corto los trozos Como esto se emplea Multicuador No es del let's play Tampoco pasa nada Por perder algún trozo Vale Es ese Hackeando Comienza la instalación De la puerta trasera Vale Vamos a iniciarlo Ahora vamos conduciendo Hostia Que no veo Vamos conduciendo Normal y eso Como si no hubiese nada Vale Me da que nos estamos Canteando mucho Pero es que tenemos Que dar la vuelta Mira Ahí está Está abajo O fuera del coche Kump Kupatition No se entera Tío No se entera Tío Tenemos que quedarnos En esta zona ¿Verdad? Oh Mierda Ahora sí que Ahora sí que me han analizado Que mierda Tío No me tenía que acercar Tanto Bueno El caso es que creo Que si me escapo Me llevo punto de referencia Igual Y él no lleva coche Ni nada Así que Tenemos todas las de ganar Vamos a abrir Además los semáforos Para que haya Hostia Que me llevo el poste Chaval Otro detalle Que me gusta Me lo he llevado Pero Se ha llevado Una buena Hostia El coche No es como todos Que trechoca Sin no hacer nada Oh Vale No Se está acercando Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a aprovechar esto Oh 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 Se me va a acercar Mucho Tío Me he metido Por un lado Que no debía Haberme metido Mierda Que piciada Verás Verás Como llega Con un coche Súper rápido Como se miraba Para atrás Como se mira Para atrás Vale Aquí que selecciono Más la cámara Que además Me gusta mucho Más esta Oh Mierda Me ha dado Me ha dado Me ha dado Y me ha echado fuera Tío Creo que me ha disparado ¿Verdad? Creo que lo haré mejor La próxima vez Es sito parcial Vale Es lo que os decía Vale Genial Bien Ya puedo ocuparme De lo de Jordi Es una especie De contrato De conductor Llevar a un tipo A un sitio No será la típica Carrera de taxi El truco En estos casos Es evitar A la policía Vale Es lo que os decía Que esto nos ha salido Para hacerlo En plan de aprender Cómo iba Y eso Incluso puede que Bueno no Yo creo que el tío Este era alguien online Bueno A lo que íbamos Vamos a hacer La misión de Jordi Hostia Me sale la policía Ahí Vale ¿Dónde está Jordi? Jordi Jordi Hostia tío Nos hemos ido A la otra punta ¿Podemos viajar rápido? Tenemos Forma de viajar rápido Con la Con el El tren Vamos a pillar el tren Si Vamos a pillar el tren Y viajamos rápido Ahora sí que nos interesa Porque he perdido Pues 10 minutos y pico Con esto Que tampoco Seguramente corte algún trocillo O algo Para hacerlo Para que no se haga Muy pesado ese trozo Pero vamos Que lo que os digo Que me Me mola Que se te puedan meter aquí La partida Y eso Aunque sea algo Que además lo puedes desactivar Y de hecho lo voy a hacer Para que no nos molesten más En esta partida En línea Descifrado el juego Al amigo Chat de voz Invasiones de en línea Esto es lo que quiero quitar Ey mierda Vale Confirmar Vale Eso lo quito Pues por eso Ya lo hemos visto Y tal Si quiero subir alguna partida Pues lo subo Aparte del despliegue No entretenemos mucho con esto A ver si llega el tren Llega el tren O que Joder Al final el tiempo Que vamos a esperar aquí Ya nos había dado tiempo A llegar al otro lado Acceso remoto Acceso remoto activado Análisis remoto activado Contrato de agente Bueno No me interesa hacer nada Me interesa que llegue el tren Maldito tren ¿Dónde está? Por cierto No sé por qué está sonando la música Se supone que la tengo quitada Volumen de canciones Fuera las canciones Eso es Volumen de música Reproducción No Vale No me gusta que suenen canciones Tío No me gusta que suenen canciones A medio de un juego Buah Nos vamos a pirar tío Porque cuando quiera llegar el tren Es que ya O acaba de llegar No Cuando quiera llegar el tren Ya no Nos interesa Por cierto Voy a pillar Mierda 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 Se nos ha pirado tío Bueno voy a pillar ese Que parece también rápido Me cago en Para Ahí Venga Fuera Bitch Vale Vámonos con este coche Al objetivo Vamos a marcarlo otra vez Al final este va a ser el capítulo De pérdida de tiempo tío Bueno que no ha sido una pérdida de tiempo Pero Que menos vamos a avanzar de la campaña Yo creo Vale Me gusta más esta cámara Es muchísimo más real Mucho más Vistosa Pero también es más difícil de conducir Venga La liamos ahí Oye Como se miraba para atrás Eso es lo que me falta por ver Oh mierda Como se mira para atrás Que lo veamos Vamos a ver No hay opción de mirar para atrás Claro con el círculo Con el triángulo No salimos Con el X quizás Con el X Miramos para atrás Vale 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 Vamos a ir por aquí Por las vías del tren Pero un rato Ahora es cuando nos encontramos El tren que estábamos esperando Hace media hora Vale Vamos por aquí Atajando A tope De hecho podría haber atajado Hace un rato ya Como son los bajos Al chocar Vale mil metros No estamos lejos Me hubiese gustado Haberme cogido ese coche Pero Continuamos con este Y ya está Hostia El mando Conduzco con una mano Mientras cojo el cargador Que es verídico Estoy conduciendo con una mano Venga coño Me voy a dar al pause Porque estoy aquí Haciendo el toto Y va a ser que no Vale Vamos 700 metros Bueno CTBS conectado De loop Exactamente eso No sé que es lo que Significa Vale Vale Una cuestión Que tengo yo Nos darán un coche específico O podremos usar El que nosotros queramos Porque si es en ese caso Me gustaría pillarme Otro coche La verdad Porque bueno Este es rápido Es fácil de manejar Y eso Pero los hay más rápidos Y si es un contrato En el que prima la velocidad Hostia Aquí me llevo uno Vale Vamos a bajarnos aquí Ya estamos otra vez Donde antes Me voy llevando de todo Tío Con esto me llevo de todo Con esta cámara me refiero Venga va Ahora si Conductor de Del asesino Algo así ponía Vale Conductor de asiento trasero Eso es Asesino digo yo ¿Donde coño has estado? A la mierda todo Joder Se ha ido todo a la mierda Voy para allá Date prisa La poli va a encontrarme Corre Vale Vale Por lo tanto Lo que tenemos que hacer Es llegar deprisa Para allá Hostia Y Aquí no hay ningún coche Interesante ¿Verdad? Tenemos que pillar Algún coche Que esté guay Si no tenemos ahí detrás Uno Pero Alguno mejor Tío Algún deportivo Oh Si Esto si que si Venga va Para adentro De hecho voy a Voy a pisarles Pero bastante La policía de Chicago Ha conseguido frustrar El allanamiento nocturno De una fábrica Un asaltante murió En el lugar de los hechos Y otro se dio a la fuga Se esperan A Hostia Pero tío ¿Qué haces? La luz verde Para la búsqueda En el CTOS Localización en curso Las persecuciones policiales Tienen tres fases distintas Escaneo Evita los círculos Del escáner Del CTOS amarillos La ejecución Para liberar La policía Rompe su línea visual Búsqueda Sal de la zona De búsqueda gris O escóndete Hasta que se acabe el tiempo Brigada unidades Iniciamos el Vale Es decir Que lo que tenemos que hacer Es provocar que nos sigan No que Aquí la brigada Luz verde Para la búsqueda En el CTOS Localización Ah Que lo que tenemos que hacer Es salir de la zona esta Vale Vale Que lo que están haciendo Es buscarnos No he enterado yo bien Escaneo del CTOS Hostia Vale Hemos tirado por aquí Aquí conseguimos llegar Antes de que nos vuelva Salir la mierda esta Míralo Ah Hemos salido Un bus súper justo Vale Está ya aquí Creo que tenemos que hackear Algo ahí Hostia Y lo tenemos aquí Justo al lado Es como que va haciendo Una búsqueda Por zona Con el Mira Van cambiando de zona Y van Ah Lo que tenemos que hacer Es pillar un coche aquí Vale A ver que tipo de coche Nos han preparado Bueno No tiene mala pinta ¿No? Hay una persona detrás Si no tienes invitación Eres hombre muerto Soy el conductor Joder ¿Por qué has tardado tanto? ¿Tienes coche? Este está hecho una mierda No Mis normas Tu coche Esto es así Vale Pues venga tío Vamos ya Me parece bien La verdad Hostia Pero está reventado A balas ¿Eh? Vale Para escapar de una búsqueda enemiga Sal de la zona de búsquedas Y te detrás También puedes esconderte En tu vehículo Aparcando Bueno esto es lo que hemos leído antes Es decir Que lo que hemos oído Del robo en la fábrica Y que había muerto una persona Y toda la leche Porque La policía te ha detectado Ah que no podemos Yo pensaba que nos podemos saltar Ahí el control A lo épico Y resulta que si Pasas por una zona de policía Te detectan Bueno Pues ya lo sabemos Para la próxima Si esto es lo que hemos leído antes Venga va Ya que está el coche ahí Que nos detectan Pero tío Entonces que tengo Que dar toda la vuelta O que Bueno Pues vale Por cierto Lo que os he dicho De centrarme En el modo campaña Ya será en el siguiente capítulo Yo creo que ya hemos visto Casi todo lo No importa Vamos a salir por este lado De aquí Tenemos un control Allá a la derecha Vamos a tirar por aquí A la izquierda Sigue la ruta Y presta atención Si sigue la ruta Por tu ruta Nos van a matar Quédate quieto Y cállate Cíñate al plan Sé lo que me hago Por eso Vale Vamos a ir por aquí Por la derecha Agacha la cabeza Vale Por aquí Por aquí Por aquí Que viene el coche Hay que fijarse a tope En el mapa De la derecha De abajo a la derecha Porque mira Además ya estamos Para salir de la zona Hostia Pero hay un ¿Entonces cuál es el plan? Cuéntame Tienes que calmarte Tienen la isla bajo control Nos ceñiremos a los callejones Garajes Donde no nos vean Si me ves cortar el motor Y las luces No hagas ningún ruido Será como un viejo coche Ha marcado ¿Entendido? Sí, sí Vale Vale Sí, la verdad es que ha sido fácil Pijándonos bien por donde ir Hostia, tú Me llevo el kiosco Vale Yo creo que es ya dejarle aquí ¿No? Dejarle en este punto de aquí O es pasar otro punto de control De estos Vale Hemos llegado Está hecho Vamos a vernos con unos tipos Ahora no la cagues Vale Pero si eres Lucky Queen ¿El jefe del club nos quiere? No nos quiere a los dos Te quiere a ti Venga, tío, bájate No tenemos una pinta esto Le juro que no sé lo que ha pasado Se suponía que no habría nadie Es una fábrica informatizada, ¿no? Me doy la vuelta y salta la alarma La poli llegó enseguida No pude Silencio Se acabó, hijo Al menos lo conseguí, ¿no? Es lo que importa Me va a matar No hay mucho margen para cagarla Lo entiendo, señor Queen De veras, pero no fui yo quien la cago Yo no... Está bien ¿Ya? ¿Ya? ¿Has hablado Con tu madre Con tus amigos Tu novia No, señor Tenía prisa Eso está bien Muy bien Se lo va a cargar Con un par, ¿eh? Oh, oh, oh Se lo ha cargado Bueno, pero no se ha muerto plantándole cara Dile a tu jefe Que volveré a llamarle Si necesito encargar Otro reparto Bueno, no le ha salido bien el golpe al pobre hombre El puto Lucky Queen Está a cargo del Chicago South Club Esos capullos llevan aprovechándose de Chicago Desde antes de que yo naciera Le habría hecho un gran favor a la ciudad Si le hubiese pegado un tiro Pero es lo que siempre he tratado de evitar Nunca para No puede volver a ocurrir Vale, que es aquí en plan el mafioso de la ciudad ¿Cómo no has terminado ese trabajo? ¿Creías que me parecería bien trabajar para el puto club? La pasta Es la pasta Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero Relájate Mira, puedo ponerte en contacto con este tipo Te encontrará otros viajes mejores si quieres Sí No sé si los aceptaré Pero dale mi nombre ¿Quién le hace ascos a un dinero extra, eh? Y ya que preguntabas A Maurice le va bien en su nueva casa Consulta tu progreso en la rueda de progreso de tu smartphone Resalta la... El dios de izquierdo Actividad de juego deseada Y pulsa seleccionar X Para ver las recompensas desbloqueables Completo las actividades requeridas para desbloquear la siguiente recompensa Vale Vamos a mirar esto A ver, para Esto es lo que hemos estado mirando Antes tenemos aquí marcadores Ah, los marcadores online Vale City host... Host post No disponible durante misiones Eh... Contratos de agente Eso es lo que nos ha ido saliendo antes Viajes digitales ¿Esto qué es? Durante las misiones NVZN Cash run Esto es lo... Una cosa que he visto... Me ha parecido ver antes Que he visto a un tío robando Y eso le he perseguido Y creo que es algo de eso Desafíos... Son... Sneak Que no sé lo que será Registros sonoros Registros sonoros Ah... Las... Las... Las grabaciones de voz Que hemos estado escuchando Durante el juego Y todo eso Bueno Aplicación multimedia Vale Misión cumplida Vamos a ver si nos sale alguna misión más por aquí Para hacer O algo interesante Si no lo dejamos aquí ya Vale gente Lo vamos a dejar aquí Después de este... De este contrato de conducción No sé que os parecerá Que lo dejemos aquí Pero vamos Yo creo que Por hoy lo podemos dejar aquí ya Espero que os haya gustado este capítulo Ha sido un poco Extraño Porque hemos Unido el Let's Play Con una parte multijugador Porque nos ha salido ahí el tutorial Y todo eso Pero bueno Yo creo que ha sido bastante entretenido Y ahora me gustaría Mandarle un saludo a GW Alonso Que es tu idea de... Vamos Tu nombre en Twitter Un saludo también para Jess Para Carla Y para Rafa Y como siempre Un saludo a todos en general Espero que os haya gustado el capítulo Como he dicho Un saludo Y nos vemos en los próximos Hasta luego Puedo ser mejor ¡Suscríbete al canal!